Bueno, es la hora de valorar más estas experiencias y de multiplicar el esfuerzo de hacer los planes para que todo el movimiento de Madres del Barrio, todas las mujeres, se incorporen junto a su familia, sus hijos, sus nietos, se incorporen a esta revolución económica que vamos a hacer en todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las comunidades, y debe llegar a toda la familia. Es una revolución económica productiva. Una nueva Venezuela. Que estos niños ya crezcan con una nueva visión de que ellos con sus manos pueden producir todo lo que consumen. Una nueva sociedad que no dependa del petróleo. Hay que romper la dependencia con el petróleo, con la renta petrolera. Que sigue entrando todo el dinero del petróleo, pero ya sea para complementar el desarrollo de una nueva sociedad, y no dependiendo de ellos, y de los vaivenes. Y que nos hacen guerra en el mercado petrolero, como dice el imperialismo norteamericano, para quitarle la chequera petrolera a Venezuela. Y entonces la derecha aplaude. Aplaude la guerra petrolera contra Venezuela. Y dicen desde hace dos años, sin chequera petrolera se acabó la revolución. Como si nosotros dependiéramos de eso. La revolución en Venezuela existe, y seguirá existiendo gracias al corazón tuyo, Elizabeth, y al corazón de ustedes, mujeres.